La suma de una progresión aritmética ¿Cómo era la fórmula? La suma es n igual a 1 a b a b a b a b Mientras estoy perdiendo el tiempo ya lo he hecho Entonces, si yo tengo una progresión cuyo primer término es 8 y la diferencia es 5 calcula la suma de los 50 primeros términos Primero hay que escribir el término general Primero el término general A n igual a 8 más n menos 1 por 5 Y ahora sería 8 más Ahora tengo que calcular a 50 A 50 igual 8 más 49 por 5 ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Cuánto da? 253 ¿Y la suma de los 50 primeros? Sería 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 8 más más 53 por 50 Y esto da 6.525 Venga, otra cosita Gracias 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 Gracias.